Migrant app es el primer plan piloto de la OIM para brindar información que facilite las migraciones regulares seguras y ordenadas lo que incluye servicios de acceso a datos veraces seguros y gratuitos para los migrantes presentada en tres idiomas la aplicación indica al usuario sobre los servicios gubernamentales privados y de la sociedad civil que dan protección a la persona migrante la migrant app facilita el acceso a la información de más de 1500 centros y servicios georreferenciados donde los migrantes pueden recibir asistencia o información también ofrece consejos migratorios alertas y posibilidad de contestar a mini encuestas de forma segura fortaleciendo el empoderamiento del migrante de acuerdo con datos de la OIM mesoamérica es uno de los principales corredores migratorios del mundo sin embargo la información que necesitan las personas migrantes para migrar de forma regular digna y segura es dispersa migrant app busca acercar la información correcta a los migrantes que la necesitan la aplicación protegerá la confidencialidad del usuario ya que está basada en los principios de protección de datos de la OIM migrant app ya está disponible en la plataforma google play para dispositivos android fue desarrollada en el marco del programa mesoamérica de la OIM financiado por la oficina de población refugiados inmigración del departamento de estado de los estados unidos de américa